con Pipo Oliva, y realmente resulta interesante poner en conocimiento de ustedes lo que planteó ayer el espacio Cambiemos, por la fotito que pude ver en internet estaban todos menos Leandro Alonso, no sé qué pasó ahí. Hola Pipo, muy buenos días, gracias por el contacto. Hola, buen día Roberto, un saludo a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ayer hicieron una conferencia de prensa solicitando a la población que le pida al gobierno una especie de plebiscito o consulta popular para ver dónde volcar esos 130 millones de pesos que vienen de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es correcto? Más o menos. A ver, contanos entonces. Bueno, nosotros le vamos a proponer al Ejecutivo que creemos que estos fondos que van a venir, extras, que nadie se los esperaba, en principio sean controlados, sea transparente y que de una vez por todas, seriamente, encaremos la primera obra, creemos nosotros que es la primera obra de urgente necesidad, que es la obra del agua en todo el partido de la costa. Obviamente que ese dinero no va a alcanzar para el total de la obra. Claro que lo alcanza, sí. Lejos, lejos está. Claro, estamos lejos. La verdad que no sabemos cuál es el valor de la obra, nadie lo sabe. Ni vos, ni nosotros, ni el intendente. Sí, pero no, ya hay algunos estudios, Pipo, que hablan arriba de 100 millones de mango. ¿De cuánto? 100 millones de mango. Bueno, si es 100 millones de mango, estamos bien. ¿Qué es que estamos bien si nos dan 130, pero abierto? ¿Cómo es abierto? La información que yo manejo hasta ahora son 97 millones de pesos, que es para infraestructura. Para obra. Para infraestructura, obras de infraestructura. Por eso se le cambió el título a la Secretaría de Obras Públicas y de Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Y 40 millones de pesos van para seguridad. Exactamente. Es plata marcada en seguridad. Es un 70 contra un 30. Ahí tenés, mirá, 97.755.800 pesos para infraestructura. Y 41 millones 38.200 pesos para seguridad. Pero la ley deja una puerta abierta, que es que donde dice que en el municipio que se necesite hacer una obra de envergadura y primordial como es esta, se podría utilizar el total del dinero para esa obra. Ajá. ¿Qué dice la gobernadora Vidal? ¿Qué dijo en algunos medios? Que no está de acuerdo con los municipios que hacen obras de piletas climatizadas cuando en ese lugar no hay agua potable. Es correcto lo que decís. Entonces, desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, que es el que gira los fondos, esto es producto del endeudamiento, vería muy bien el tema, nosotros ya estuvimos hablando, el tema que estamos planteando. Y seríamos serios para conseguir los fondos restantes. Bueno, entonces, esperá, 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 esperá un cachito, esperá un cachito, volvamos atrás, porque me encanta, yo te tengo mucho afecto, sé que haces esto por vocación, entonces vos también tenés que ser serios. Hay que explicarle a María Eugenia Vidal que la obra, la pileta climatizada, la que ella hace referencia, es las dos piletas de San Clemente y de Santa Teresita. Sí. Hay que decirle que eso salió por presupuesto participativo. Sí, bueno, pero yo te... Por voluntad de la gente, que de alguna manera es lo que ustedes están pidiendo ahora. Bueno, bueno, no, pero bueno. No, nada, esto es otra cosa. No es un presupuesto participativo donde el gobierno de turno manda a sus amigos a votar la obra que ellos quieren. Bueno, ahí ya me estás hablando de una desviación del cómo. No, está bien. Pero el qué fue pedido de la gente. La consulta popular es una ley sancionada en el 2001, la ley 25.432. Me encantan las consultas populares, Pipo, por eso quería hablar con vos. Me encanta que la gente participe y si algo tengo que criticarle a este intendente. Es que ya llevó a la provincia el listado sin haber consensuado ni siquiera con los concejales. Los concejales oficialistas no saben dónde va a ir a parar esa plata. Diciendo vos, en el listado, por lo que tenemos entendido, los fondos se realizarían para terminar una de las tantas cosas, el skate pack de Santa Teresita y la obra de la pileta climatizada cuando esa guita ya vino. Nadie sabía que iba a venir esta plata extra para la municipalidad, que es un montón de plata. Pero más allá de eso, ¿qué decimos nosotros? Que tenemos que ser serios, transparentes con la plata que viene. Y desde la provincia verían muy bien lo que nosotros estamos proponiendo. Y ellos, si se haría de esta forma, estarían dispuestos a ayudarnos a conseguir el dinero extra que falta para la obra del agua. ¿Esta gestión la hicieron ustedes ya? Por supuesto. Ya hablamos con personas, funcionarios de la gobernación, donde vieron con mucho agrado lo que estábamos proponiendo. Bueno, yo te digo, estos datos que yo tengo anotados acá en mi cuaderno, que no sé cómo corno los encontré, de carambola porque soy un desordenado, son del 20 de enero. El 20 de enero ya estábamos en conocimiento que para aprobarle el presupuesto a María Julia Alzogara, y por eso también hay que decirle... No, 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 Vidal. Vidal. Por eso hay que decirle también a la ciudadanía que esto no fue gracioso. Esto fue para poder aprobar el endeudamiento que quería la gobernadora. Por supuesto. Y me pareció una negociación política de alto vuelo. Por supuesto. Lo mismo le están haciendo a Macri. Pagale a los hold down, pero cuando te endeudás, distribuís en las provincias. Por supuesto. Para salir del esquema anterior, que era la guita la tengo yo y al que se porta bien conmigo. Sí, la guita del tema del rey, ¿no? Claro, la guita del pueblo la tengo yo y la manejo como se me da la gana. ¿Estás conmigo, tú y plata? Exactamente. Esto fue por el CUD. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esto es una negociación muy inteligente que hicieron los intendentes del Frente para la Victoria, y conseguimos para el partido de la costa, otras comunas tienen más, yo estuve en Lomas, viendo la guita que va a recibir Martín Insaurralde, y hay un temita parecido a este también. El problema que tiene María Eugenia es cómo lo controla. Por supuesto. Bueno, para eso todos nosotros en los municipios. Bueno, bueno, por eso me sorprende. Yo hablé con gente de Cambiemos, y le dije, bueno, la mejor manera que tienen de controlar son los concejales opositores de ustedes, que no ganaron, para que controlen al oficialismo, a los oficialismos locales. La respuesta fue, me terminan afanándolos dos juntos. No, no es así, porque nosotros qué estamos proponiendo, Roberto. Yo te estoy diciendo cuál es la respuesta. Te voy a explicar una parte del mecanismo. ¿Qué proponemos? Que ese dinero vaya a una cuenta especial, donde se pueda ver por Internet, los intereses que da día a día, la plata que se va a gastar en principio, el estudio. ¿Por qué no? ¿Por qué teníamos un problema cuando empezamos la conversación que nadie sabía cuánto valía la obra? Porque nunca se ha hecho un estudio serio. Nunca. Nadie en el partido de la costa hizo un estudio serio con el primer problema que tenemos nosotros, que es el agua potable. Vos sabés que estás hablando con, no sé si debo ser el único, no sé, por ahí hay otros, pero nosotros estamos proponiendo gobierno abierto. Por supuesto. Es eso mismo que vos estás pidiendo, pero para todas las obras públicas, para todos los sueldos de personal, para el Consejo Deliberante estamos pidiendo gobierno abierto. Porque, por ejemplo, ustedes los concejales se reúnen en comisión, supuestamente para hablar en nombre mío, y yo no me entero qué corno dijeron. Por supuesto. Entonces, ¿qué grado de representatividad tengo? No sólo para este dinero. Claro que este dinero tiene que estar transparentado, el acto licitatorio. Una cuentita en Internet donde nosotros, cuando vos debes una patente de un vehículo, entrás a Arba y ves continuamente cómo se va sumando esos centésimas de centavos que uno dice, ¡uh!, el cartelito cómo se asustamos, mirá cómo suma. Bueno, eso proponemos también para este dinero, que esté en un fondo especial, con una cuenta en Internet, y nosotros mismos, cualquier ciudadano del Partido de la Costa, puede entrar a ese lugar y ver cómo se van sumando los intereses, y en qué se va gastando la obra, en qué se va gastando el dinero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una obra, es un estudio serio del recurso, de dónde lo vamos a traer, cuánto va a salir, qué planta potabilizadora necesitamos. Arrancar con eso, ser serios, transparentes, y después decirle a la provincia, ¡che!, mirá que nosotros estamos controlando la guita, se han portado bien con la ciudadanía, la plata no la vamos a gastar en skate park y en pileta climatizada, entonces, ¿ahora qué nosotros necesitamos? Fuimos hasta acá, llegamos hasta acá, necesitamos avanzar, ¿cómo hacemos? Bueno, si ellos van a ver con agrado... Ustedes como grupo político, ¿dónde están poniendo la atención, el ojo, para gastar esa plata? 97.755.800 pesos en infraestructura, y en seguridad 41.038.200, ¿dónde están poniendo el ojo? Nosotros ponemos el ojo... En el agua. Por supuesto, totalmente. Bueno... Creemos que es la obra más importante, pero a pesar de eso, porque nosotros también podemos estar equivocados, planteamos una consulta popular, para que la gente participe, y nos diga a nosotros realmente, o no, están acertados en lo que están proponiendo, o están equivocados, por el sí o por el no. Es viable, desde el 2001, como te decía recién, está aprobada la ley, o sea que, y aparte, tenemos, hace poquito en Necochea se hizo una consulta popular por la policía local. Ajá. O sea que hay antecedentes y se puede hacer tranquilamente. Mirá, yo te cuento, te cuento, Pipo. El 5% la decisión es vinculante. Te cuento, Pipo. Este año, particularmente este año, a mí me gustaría que esta plata genere mano de obra local. Porque vamos a tener un año muy difícil con falta de empleo. Los empresarios se están restringiendo, los comerciantes están achicándose, los costos de servicios se han ido al demonio. Es un año en el que vamos a necesitar mano de obra. A mí me gustaría que este dinero, además de generar infraestructura, vaya a resolver trabajo, trabajo. Bueno. Me parece lo más importante. Está muy bien, vos sos una persona de los que iría a votar. Yo pondría a la... No a la agua potable. Yo pondría... No, estoy diciendo, una obra tan grande que seguramente la va a hacer una empresa. Acá no hay una empresa de esas características. Se va a llevar la guita. Va a pasar lo mismo que con cantera. Y que además viene con maquinaria y hace la obra con maquinaria. Estamos transfiriendo una plata que tendría que girar acá y quedar en manos de los habitantes del Partido de la Costa a una empresa. No es momento en el país para eso. Me van a putear los de la zona centro, pero bueno, es lo que a mí me parece. Yo creo que este dinero tiene que... estos 130 palos tiene que ir a la gente que va a tener un año muy duro pagando la boleta de la luz, pagando los aumentos del gas, alguna gente sin empleo. Porque si no va ahí, la tenemos que asistir por acción social, es decir, se nos va la plata igual. Puede ser. Puede ser que esté... Y lo que no podemos permitir, por eso me parece importante la charla de ustedes, la acción de ustedes, es que esto termine en una empresa que no conozca a nadie, que se lleve un gran pedazo y que además genere caja política. Nosotros lo que queremos y lo que pensamos es que es primordial que tengamos agua potable, no solamente en la zona centro, ¿no? Bueno, vos acordate, en campaña, como están acostumbrados el gobierno local, promete alguna obra que después no cumple. En Santa Teresita han prometido una obra del agua que nunca se realizó y que ellos ya sabían que no se iban a realizar. Dejaron en temporada, en plena temporada, todas las calles rotas. La empresa vino a hacer unos pozos y se fueron y nunca más vimos de ellos. Que eso también estamos trabajando para pedir informes para ver quién fue el que autorizó hacer esa obra, ¿no? Más allá de eso. Acá en zona centro, como en zona sur también, en zona sur viene un poquito de gente y ya se quedan sin presión de agua. La mayoría de la gente tiene agua de pozo, como tenemos acá en zona centro. Nosotros creemos que es vital para la salud, aparte de la población, contar con el agua potable y, bueno, una obra que no se ha hecho nunca. Y esta plata que viene extra, como te decía recién y hablábamos recién, controlarla y encararla directamente para la obra. La información... Vamos a encontrar disidencia, como vos recién me decías. Bueno, por eso planteamos una consulta popular. La información que yo manejo, Pipo, verifíquenlo, porque no lo tengo totalmente chequeado, es que este dinero viene dentro de los fondos coparticipables. No viene a una cuenta especial, eso es lo que dice el decreto. Vienen tres veces el dinero. Tengo entendido que viene... Vienen a la última parte. Que a mí, esto me fastidió bastante, porque al venir junto con los fondos coparticipables, te complica el control de este dinero. Pero me parece que está firmado así el decreto. Bueno, pero igual se puede controlar, porque son los 197 o los 137, si conseguiríamos que se utilice el total del dinero, como deja la puerta abierta la ley para la obra esta que estamos pretendiendo nosotros, que es una obra importante. Y aparte, vamos a tener otro aliciente. El año que viene, o dentro de dos años, cuando esté concluida la obra, la gente que venga de vacaciones al Partido de la Costa la va a pasar diferente. Y va a empezar a volver. Hoy tenemos gente que viene al Partido de la Costa y el año que viene no vuelve. ¿Por qué? Por estos temas. Porque no hay agua. En la franja de la 31 hasta la calle 37, 38, de ahí tantos edificios tan grandes. La gente viene alquilando un departamento sin tener ni idea. Y cuando abre la canilla le sale agua de mar. Sí, sí, sí. En algunos casos sale agua de mar y en otros casos sale agua con óxido. Y he conocido gente que ha venido de vacaciones y se ha ido. Se ha ido antes. Pipo, una última consulta. Y te agradezco el contacto en la mañana. No, gracias a vos. Vos estás pidiendo fiscalizar este dinero. Y la verdad que me parece espectacular. En eso comparto. Hay que no solo fiscalizarlo, sino transparentarlo y ponerlo en internet. Usarlo de la mejor manera posible. Usarlo de la mejor manera posible. Hay un gobierno que votó la gente y hay un consejo deliberante que votó la gente. Se tendrán que poner de acuerdo unos y otros. Pero sí, lo que se haga tiene que ser con absoluta transparencia y a la vista de todo el mundo. Pero, vos sos de Cambiemos. Sí, señor. Yo soy de Frente Renovador. Bueno, bueno. La gobernadora, María Eugenia Vidal, está tramitando la emergencia en infraestructura. Sí, también. Ya tiene media sanción en diputados y falta la sanción en senadores. ¿Sabes qué significa eso? Sí, sí, por supuesto. Discrecionalidad a la hora del manejo. Sí, está bien. Pero con control. Sí, bueno. Digo, si el gobierno es inteligente, lo que va a poner es en emergencia de infraestructura al partido de la costa y también va a manejar discrecionalmente los fondos que vienen de provincia. Con lo cual a vos te meten un balurdo. Porque Cambiemos está pidiendo en la provincia que le voten la emergencia en infraestructura y vos acá no le vas a querer votar la emergencia en infraestructura. Digo, tan como los roles cambiados, vos acá sos oposición. Más allá de ser oposición o ser oficialismo, los vecinos, en particular del partido de la costa, nos votaron para que controlemos el dinero y llevemos propuestas al Ejecutivo, en este caso, o al Consejo Liberante. Eso es lo que vamos a hacer nosotros por sobre todas las cosas. Bueno, ¿qué le contestó el Tribunal de Cuentas en relación a la denuncia que le hicieron? Todavía no tenemos contestado. La Fiscal Impositiva. ¿Cuánto hace que la hicieron? Y hará más o menos 30 días. Ajá. ¿Y gestiones con el oficialismo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Con el oficialismo nada? ¿En política no pudieron resolverlo esto? No, con el oficialismo se han mandado, como pasa siempre, los pedidos de informes que nunca llegan. Nosotros para poder hacer una denuncia en el Tribunal de Cuentas, obviamente, primero tenemos que agotar las vías administrativas. Entonces, cuando no contestan, avanzamos con los pedidos en los otros estamentos, ¿no? Ajá. Bueno. Bueno, mi querido, te agradezco mucho este contacto en la mañana. Ha sido muy amable. Como siempre, un saludo a todos los vecinos del Partido de la Costa, de Zona Sur especialmente. Y bueno, nosotros estamos para controlar los fondos que vienen, dentro de lo que podemos. Ya sabemos que con el RAFAM ha habido una denuncia donde en el 2014 no hemos tenido las rendiciones de cuenta. Y bueno, vamos a seguir insistiendo porque necesitamos saber en qué se gasta el dinero de los habitantes, ¿no? El dinero de todos. PIPO Liban, diálogo con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias, señor. Hasta luego. Bueno, ahora sí, retomamos.